Hola familia, bienvenidos nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar los datos de inflación muchachos, como salieron el día de hoy, revisamos también que el mercado, como lo puedes ver después de los datos se mantienen verdecitos, no fueron números tan malos, salieron por lo menos a las estimaciones que estaban esperando los analistas por eso el mercado se lo está tomando positivo, por ahora recordemos que también estamos en un viernes el mercado lo sabe, hay contratos también venciendo, así que hay que tener cuidado, podemos ver día mixto ojalá que se mantenga así, para que el rebote que se inició ayer, continúe muchachos y espero que estemos haciendo billetes ahí juntos, por eso como siempre lo repito en el retroceso hay que aprovechar, porque no sabemos cuando va a venir un rebote, el rebote lo tienes ¿son datos espectaculares? no, porque la inflación está siendo pegajosa, muy pegajosa muy difícil para que siga retrocediendo, porque si medimos los datos de inflación regular está saltando, si la miramos mes tras mes y año tras año, así que ahí hay que prestarle atención porque ya llevamos todos los datos de inflación rebotando, el próximo viene el 12 de octubre el CPI, vamos a ver que nos dice con el precio de petróleo que se ha mantenido sobre los 90 dólares estos últimos 15 días, vamos a ver muchachos, pero por ahora hay que disfrutar el mercado verdecito bien, aquellos que han estado esperando, que no le tuvieron miedo al retroceso por eso se le pega al mercado muchachos, siempre con cautela, cogestión de riesgo porque después vienen los días bonitos para nosotros, días bonitos para ir sacando ganancias para ir sacando profit, vamos a pasar a revisar datos muchachos y vamos a pasar a revisar el barómetro también si se movió algo con estos datos de inflación, pero tampoco los datos son para tirar cuetes al aire, para que la batalla está ganada contra la inflación, no muchachos, la inflación está pegajosa ok, el mercado que nos está dando un respiro, pero problemas continúan allá afuera, no nos descuidemos el mercado esto sabes como es de traicionero, es muy traicionero e impredecible los movimientos que va a hacer el mercado es siempre lo que le pega a la gana, ahí tienen los datos muchachos en pantalla teníamos ahí el precio de gasto, el consumo personal, su yacente mensual que no incluye comida y energía se estaba esperando un crecimiento de 0,2, fue un crecimiento de 0,1 por debajo de estimaciones muy bien, si lo analizamos, venimos de los 4,3 y caemos a los 3,9 como se estaba esperando muy bien, por lo menos estimaciones, esto es lo que le está gustando al mercado tenemos el regular, viene de 3,4, lo tenemos a 3,5, saltando, este regular, ok, saltando nuevamente en inflación si lo medimos también mensual, recuerda que esto lo teníamos a primera hora a 0,4, hoy lo volvieron a cambiar nuevamente, 0,4 sale y las proyecciones que teníamos eran 0,4 a primera hora y hoy salen a 0,5 por debajo de estimaciones, van jugando con estos numeritos muchachos también tenemos el gasto personal, se está recibiendo de 0,4, anteriormente lo habíamos recibido de 0,9 el gasto está cayendo un poco del mes anterior, también esto le está gustando al mercado estamos recibiendo también el PMI de Chicago en contracción, brother el Chicago PMI, contracción, y esto tiene que estar por encima de 50 y lo tenemos 4,401, contracción ahí expectativas de inflación por la Universidad de Michigan 3,1, salta, ok, las expectativas de inflación a 3,2 también tenemos provisiones de inflación a 5 años, también por encima de estimaciones a 2,8, 2,7 estaba esperando, pero venimos de un 3%, también tenemos la expectativa del consumidor cayendo también, expectativas muchachos, se estaba esperando 66,3, 66 de esos 65,5 que venimos la confianza sube un poco, de 69,5 a 68,1 se estaba esperando 67,7 si revisamos todos estos números, son números mixtos, ok, números mixtos los datos de inflación no son tan malos, no son tan malos vamos a ver cómo reacciona el mercado en el transcurso al día por ahora se lo está tomando positivo después que salieron los datos ya estábamos amaneciendo positivo, pero con estos datos se han mantenido ahí pero no hay que confiarnos, ok, porque aquí muestra que la inflación no quiere ceder que se está quedando ahí, lo bueno es que estamos viendo que por lo menos la inflación subyacente, la que no incluye comida y energía, empieza a retroceder no como la reserva federal quiere, pero vamos retrocediendo números mixtos, ok, que al mercado hasta ahora le está gustando vamos a ver en el transcurso al día, recuerda que estamos comenzando jornada también muchachos, más tarde tenemos a William, miembro de la FED hablando vamos a ver qué dice este, a ver si mueve el mercado o no recordemos que Powell habló el día ayer, no dijo nada interesante lo mismo de siempre, por eso viste que el mercado no le estaba prestando mucha atención pero estas cifras de inflación, vamos a ver qué nos dice el próximo CPI si el próximo CPI sale por encima de estimaciones porque estamos cerrando el último día de negociación en el mercado, el último día de septiembre, recordemos que aunque cerremos verdecito el día de hoy aunque se mantenga así todo el día, si sumamos todo el mes vamos a cerrar mes negativo, mes negativo con un pequeño impulso ok, se lleva, continúa la próxima semana que estamos comenzando octubre y esperemos que octubre sea positivo porque es un mes de recuperación esperemos de que sea así y que todas esas caídas que hemos tenido sea por lo menos para recuperar algo muchachos para sacar el profit, para sacar ganas recordemos que las estimaciones, las previsiones están que por lo menos a final de año o antes que finalice el año por lo menos salir breaking even allá en el Orton High con los índices esperemos que esto se cumpla si no es así muchachos, el mercado sigue cayendo tenemos un mes negativo también de octubre aunque octubre en la historia no es negativo sino que es un mes mixto como el año pasado a veces inicia positivo, termina negativo o inicia negativo y termina pues pero lo que queremos es que termine positivo porque si termina negativo puede cambiar las cosas ok, y puede llevar ese miedo empujado hasta noviembre recordemos que noviembre y diciembre vamos a ponerlo entre comillas son los dos mejores meses en la bolsa tanto para el mercado general como para cripto para cripto el mejor mes es noviembre así que ojo con cripto, con BTC ok, esperemos que la zona donde ha estado en ese rango estemos por lo menos aprovechando también algo muchachos porque cuando el mercado nos da la oportunidad hay que aprovechar espero que estemos aprendiendo el movimiento del mercado y no solo ver si baja o sube o que esto va a seguir cayendo que voy a vender acá para esperarlo más abajo no podemos cronometrar el mercado por favor ni adivinar el movimiento del mercado llegó a cierta caída del mercado tenemos un soporte importante brother, por lo menos un pie estar dentro pero no decir no, aquí no no, oportunidades porque no sabemos si el movimiento va a continuar mira el rebote que tenemos pues mira el rebote desde la vela de indecisión que vimos el jueves ok, perdón el miércoles muchachos el jueves no, el miércoles es una zona interesante te la mencionamos esta vela de indecisión puede cambiar mucho y mira el rebote que tenemos el mercado es así cuando menos lo pensamos el mercado se da la vuelta cae o sigue subiendo pero los rebotes que no se te olvide siempre ponte esto cuando el mercado está cayendo cuando nosotros decimos a aplicar psicología inversa dile tu brother esto va a rebotar de lo temprano déjame darle acá a esto va a rebotar y porque va a rebotar porque estos instrumentos financieros el día Dow Jones SF500 Smoke Up todo esto se hizo para que siguiera subiendo no para que se mantenga lateral cuando se mantenga lateral porque nos da oportunidad con lo cae es porque también nos da oportunidad y se parte de la distribución de riqueza allá afuera no te niegues a esto ok pero siempre disciplina muchachos que no se olvide disciplina ok constancia trabajo estudio siempre las cosas no nos caen del cielo ok aquí nadie nació prendido para esto fuimos aprendiendo con el tiempo dándonos unos tortazos también ok dándonos tortazos y nos seguimos dando tortazos y seguimos aprendiendo esto es como la medicina brother como el doctor ok que todos los días tienen que estar estudiando porque van cambiando las cosas van cambiando la medicina los instrumentos que se utilizan para la medicina ok la inteligencia artificial viene cambiando todo también nosotros vamos aprendiendo todos los días no es que todo se sabe no todos los días se aprende algo nuevo ok y vamos agarrando de las experiencias de los golpes aprendemos porque no somos como no me acuerdo que animales que se atropean con la misma piedra una y otra vez y sin ningún problema muchachos pero nosotros no somos así lo tropezamos una vez no dos veces porque ya dos veces o tres ya es maña ya ok hay que tener cuidado siempre y recuerda que los errores en este mundo se pagan caros porque los pagamos con billetes que no se te olvide a donde quiero llegar con esto que al mercado no se le tiene miedo se le tiene respeto y cautela porque aunque caiga fuerte pronto viene un rebote que no se te olvide pronto va a rebotar porque esto es impulso y retroceso y en los retrocesos aprovechamos a cargarnos vamos a revisar también muchachos vámonos de una a los gráficos sin perder más tiempo vamos allá antes de pasar a los gráficos también tenemos una noticia que está leyendo ahí en rojito muchachos la administración Biden avanza con un nuevo plan para cancelar la deuda estudiantil recordemos que esto ya se activa el primero de octubre que empiezan a pagar los estudiantes sus deudas nuevamente y esto que está metiendo presión también en ciertas compañías más que todo las defensivas y ahí hemos tenido grandes oportunidades así que nos vamos a los gráficos muchachos vamos allá otra cosa muchachos que no también se nos olvide es la deuda que está afuera hasta Rey Daulio lo ha dicho la deuda en Estados Unidos va a traer problemas deuda del gobierno hasta el tope deuda de los hogares hasta el tope ok deuda con las empresas también hasta el tope todo con deuda allá afuera hay que prestarle atención que esto puede ser un problema a corto o mediano plazo y en pantalla muchachos tenemos al SP500 4322 a esta hora ese movimiento que tiene ahí por ahora tiene debilidad pegadito a la 110 vamos a ver como si entra más gasolina más interés en el transcurso del día ve la indecisión que tenemos allá ahorita comenzando jornada el movimiento del SP500 hacia donde va hacia donde crees que va a buscar la 20 va a querer venir a buscar la 20 y en la 20 como te lo mencionamos a primera hora vamos a ver cómo se comporta ok si tenemos un rechazo ahí con volumen ojo eh que puede venir a buscar la parte baja de la 200 o sea la parte baja de la compresión y ahí donde nosotros vamos a aprovechar nuevamente ok ahí ya a partir de este abajo si lo vienen a buscar nuevamente ahí se vuelven a activar los gatillos en mano el movimiento sigue siendo bajista ok porque sigue siendo bajista porque tenemos que superar este gap que dejo acá y ese gap lo tenemos pegadito a la 20 o sea tenemos gap y tenemos la línea móvil 20 también ahí o sea ambos van a servir como una resistencia vamos a ver si es capaz el SP500 de poderla reventar si la revienta nos posicionamos sobre la 20 vamos a ir a la 50 que va a ser también otra resistencia y tenemos para salir de ese movimiento bajo tenemos que también superar este alto que hicimos acá esto que acabamos de iniciar tiene que ser más alto que este alto que hizo anteriormente para el cambio vuelva a cambiar ok pero por ahora esto es bajista tiene que ser un alto más alto que este ok y si retrocede el bajo tiene que quedar por encima de este ok por acá por eso 4285 o sea los bajos que cada vez vayan siendo más altos y los altos cada vez más altos para que este movimiento se vuelva movimiento alcista tendencia a estar alcista tú lo sabes en macro de alcista el SP500 el NASTEL de hoy pero el movimiento ahí a corto plazo aún sigue bajista a pesar del movimiento que está siendo provocado por los datos de inflación que no son los datos espectaculares pero por lo menos salieron a estimaciones por lo menos estimaciones si no salieron por encima de estimaciones que si hubiese salido por encima de estimaciones estuviésemos cayendo pero como el mercado a veces se toma datos negativos positivos a ver como lo estuviéramos viendo también en este momento pero ahí estamos viendo el movimiento tiene debilidad ese movimiento que acabamos de iniciar por ahora está perdiendo fuerza estamos repito comenzando jornada en este curso podemos venir a tocar la 110 o podemos venir a tocar la 20 dependiendo del entusiasmo del mercado o nos damos vuelta y venimos a caer nuevamente en la zonita de los 4271 es un viernes mucha gente vende en los viernes también ok seguimos revisamos el NASDAQ 14840 pegadito a la 20 mira esta hasta un gap nos está dejando pero hay debilidad ahí hay rechazo cerca de la 20 hay que prestar atención a eso también ahí sacaste ganancia ya el movimiento de trading ya no dieron ganancia lo mismo para el Dow Jones mira debilidad debilidad estamos viendo mucha gente vendiendo también es que están viendo lo mismo que nosotros debilidad en el movimiento dice uy mire esto del mercado no está haciendo una trampa los datos de inflación están subiendo la inflación nuevamente la Reserva Federal posiblemente pueda seguir apretando este es el miedo que tiene el mercado la incertidumbre hacia donde va la Reserva Federal para la reunión de noviembre la reunión también de diciembre muchachos ese movimiento te lo dio el Dow Jones a sacar ganancias ya lo hiciste pegadito o seguimos esperando la 20 34.200 ok depende hacia donde lo llega a corto o a largo plazo el BIT 15.94 cayendo la volatilidad el dólar se mantiene a los 106 pero mire el bajón que hizo el dólar después de los datos de inflación vamos a ver si viene tocando nuevamente 206.73 pero se mantiene fuerte los bonos también retrocediendo un poco esta es la curva 45 negativo la tenemos ahí entonces así lo estamos los muchachos en relación según esto esto tiene que estar por encima de cero la también de cero positivo estamos 0.45 negativo la de 10 años 4.53 también retrocediendo un poco si esto se mantiene retrocediendo los bonos y el dólar cae el mercado el movimiento que tenemos puede ser sostenido durante todo el día esperemos que sea así y que cerremos un viernes en verde muchachos muy bien todo verdecito todo rebotando por ahora todo está rebotando muchachos pero por ahora esto puede cambiar el curso del día también ok no podemos dar la vuelta recuerda estamos en un viernes y el mercado aún sigue teniendo fuerza vendedora no se nos olvide ok seguimos muchachos vamos de una a las acciones quiero comenzar con intel porque en inter tenemos noticias de intel inter donde la tenemos a esta hora muchachos inter lo está diciendo que comenzó la producción en gran volumen en irlanda ok de sus semiconductores y a intel la tenemos en este momento subiendo 1,39 a intel si es un movimiento de trading ya lo tiene pegadito a la 110 muy bien la tecnológica verdecito brother a esta no se le tiene miedo y siempre te lo menciono cuando esto está retrocediendo a esta a mi no me importa si van a buscar los 20 dólares me alegro porque voy a seguir acumulando más tenemos ahí google partido 134 ya está dentro me imagino que tu compraste cuando estabas cayendo cuando estábamos que nadie quería comprar no tu compraste supongo si te gusta lo mismo para amazon que ayer te estaba dando oportunidad todavía la tenés ahí rebotando muy bien la agarraste 123 muy buena zona a la 20 si te das algo o acompañas a largo plazo aportan mi te dio pegadita a la 200 bien ya teníamos la zona muchachos sobre tomar decisión aquí en tela no se ha llegado pero la 100 nosotros estábamos esperando un poquito más abajo ni modo hay que ser paciente hay que tener paciencia para esperar meta también rebotando meta la seguimos esperando la 110 o por debajo si alguien ahora este movimiento a largo plazo o trading ya sabes lo que vas a hacer ok microsoft si nos dio el doble piso por lo menos lo reventó a seguir esperando estas zonas porque esto puede ser rebote para seguir cayendo que no se te olvide 20 o 50 pensamos que nos vamos pum hacia abajo ok porque si el gobierno cierra si no se ponen de acuerdo mañana a las 12 de la noche que es el último día el lunes podemos amanecer con los mercados rojos si cierre el gobierno ok si cierre el gobierno ya sabes cómo se mueve nerviosismo el mercado ya sabes que dependiendo de los días que está cerrado es que así se va a mover ya te pusimos una gráfica también muchas tenemos ahí en vivo si lo mencionamos en su momento para trading está en una zona interesante para trading no para acumular para trading y si alguien está haciendo todos esos trading hay que sacar ganancias hay que sacar profit para seguir teniendo capital para seguir operando porque si no sacas profit se puede devolver el precio y después de uy porque no se que a tiempo si es trading si es a largo plazo pues vamos a largo plazo AMD 3SML 8485 rechazo en A20 estamos viendo mucho rechazo en A20 muchachos mira esta también ASML rechazo en A20 entonces donde lo vas a esperar a los 566 o la zona de los 548 tenemos Sintia y la revisamos cualco nos quedamos esperando a los 105 Michael Technology vamos a la 200 Texas System en 160 ya la agarra te ponemos a los 160 AMBA ya la agarra hasta a los 50 rebotando a la 20 para sacar ganancias tenemos a AirBnB 100 uy AirBnB mucho brother en varios países muchas reglas están poniendo ahora cuidado cuidado con AirBnB a largo plazo cuidado con AirBnB a largo plazo muchachos ok yo diría que aquí hay que ir tradiando esto entrando saliendo entrando saliendo entrando saliendo ok cuidadito hay muchas reglas que se quieren poner mucha regulación así que hay que tener cuidado tenemos Adobe 516 se te mencionó ¿no? que si te gustaba ahí que los 500 502 505 yo aborde no hice nada estaba esperando la 110 pero si alguno de ustedes lo hizo muchachos que no se ve nada mal ¿no? o sea que no tenía nada de Adobe rebote a la 20 para sacar ganancias o la que la llevar a largo plazo Netflix también lo sigue dando recuerda ayer se acercó la 200 y este fue el movimiento no pude estar con ustedes ayer porque nos quedamos peor sin voz muchachos pero ahí sí estaba ya tenía la zona pegadito a la 200 a la 200 que la zona que te la puede venir a tocar y te la puede reventar bueno que la reviente que venga a caer hasta acá la zona de los 3.20 pero ahí es el primer movimiento por lo menos para trading no significa que es una recomendación para ti ¿ok? como primera zona para rebote porque la mejor zona para esto va a partir de los 2.49 para llegar a largo plazo CRM seguimos vigilando todo baracito todo bonito como nos gusta muchachos bueno rebote inteligencia artificial 25 ya le pegaste por debajo la 200 ahí en sí esta monedita al aire esto es una inversión esta apuesta que no se te olvide vamos a ver cómo le va a la película de de Taylor Swift muchachos que era la película y esto puede incrementar la ganancia de estos cines vamos a ver vamos a ver esto es lo que se habla ¿no? lo que están diciendo los analistas pero eso no es inversión esto sigue siendo una apuesta tenemos ahí a Boy a los 90 190 ya te lo dio para rebote por lo menos la 20 para rebote sigo buscando los 180 Gold Green tenemos algo de Gold Green también Gold Green estaría considerando a un eje ejecutivo de signa para el puesto de director ejecutivo ok es lo que tenemos para Gold Green muchachos y esto es lo que está haciendo que la acción esté subiendo a partir de los 22 la ganaste a partir de los 20 por lo menos trading a la 20 ya lo tienes Gold Green es tremenda compañía que nos está dando muy buena oportunidad incluso a los 22 dólares si estamos pensando a largo plazo aún tenemos chance aún tenemos chance Banco América no sé si te gusta que a los 27 también a largo plazo largo plazo si tiene los 40 por debajo de los 40 esto ya lo tenemos muy claro siguiente muchachos es el de que no le fue mal en la acción y la tenemos en los 14 entonces el de no se opera por lo menos la 200 por debajo de la 200 la CSL porque no nos gusta ahí porque la traemos desde los 7 dólares muchachos desde los 7 dólares CSL también vamos a regresar BlackRock que BlackRock ha estado interesante por lo menos para algo algún movimiento de rebote a la 20 o la 50 ahí vamos BlackRock se le puede pegar donde sea muchachos tampoco hay arriba tampoco hay allá no vamos a hacer así no se le puede pegar donde sea pero un movimiento hacia abajo es lo que me refiero ok un movimiento hacia abajo porque aquí nos daba movimiento por Fibonacci a partir de los 61 te acuerdas este movimiento y te dio una mejor ok penetró que entró en territorio peligroso que la zona que seguimos vigilando aún seguimos vigilando los 616 por debajo de los 600 dólares para BlackRock tremenda compañía brother te mencionamos la noticia en la mañana que la SED vuelve a retrasar para la aprobación del ETF de BTC de Bitcoin ok al contado lo vuelve a retrasar está tirando la bolita para adelante está tirando la bolita para adelante RH también muchachos nos estaba dando una zona interesante ok aunque se sigue esperando la zona de los 236 un impulso hasta la 20 si alguien la tiene se agarga en AC esta se mueve muy bien por lo menos para hacer trading muchachos para entrar y salir de ahí ok revisamos también a Avi que a Avi le salió un estudio no tan bueno sobre un tipo de cáncer en la sangre el estudio de etapa 2 no dio los buenos resultados y era un medicamento que la FDA ya había aprobado por eso no mucho 083 buscando la 50 no nos preocupa porque esta la tenemos desde los 130 que ahí está siempre el primer movimiento a los 130 también ojos en QSR ok QSR tiene demasiada presión ok la tenemos a partir de los 67 con 51 estamos buscando una mejor zona es esta la zona de los 59 déjame revisar Coca-Cola déjame ver Roblox primer Roblox 28 uy mira Roblox que bonito lo está haciendo penetración 25 le pegaste no Riven eran los 19 esto estaba esperando los 26 RNG también tenemos Roku 69 Roku la 200 por lo menos la 200 no me gusta la 200 para un rebote muchachos Palantir ok Palantir la tenemos a los 16 y esta se te dijo acá pegadito a la 110 te gustaba yo a mi me sigue gustando a la 200 pero estos son movimientos de training que se pueden hacer siempre cuando estamos hablando de Palantir siempre te lo menciono no es que porque ahora rebotó te lo estoy diciendo no no siempre si te prestas atención a los videos te digo si a tu te gusta porque tampoco te vas a ir metete ahí porque no soy asesor financiero de nadie ni lo pretendo ser pero cuando siempre menciono interesante ok es porque está interesante o la solita donde está si tú quieres porque la ha respetado muy bien en la zona baja digamos el rango lo estuvo respetando la parte baja entonces la parte alta es la ganancia ok que me gustan los 16 a los 16 no nuevamente a la 110 para rebote para trading para acumular reduciendo recuerda Palantir es una compañía que me gusta muchísimo el que me conoce que me sigue de mucho tiempo siempre lo ha dicho Palantir me gusta a largo plazo porque nos ha gustado porque hay inteligencia también artificial ok muchos contratos no vas a ver que son porque son con el gobierno tiene contratos con la CDC con la FDA y muchas partes ramas del gobierno ok pero tremenda compañía y acá fue muy buena zona te acuerdas estas zonitas a partir de los 244 euros de esta zonita acá de los 7 en este impulso mucha gente hizo plata el Paypal Paypal 58 ya sabes para hacer trading para hacer trading lo mismo que por lo menos para hacer trading al menos que tú la quieras llevar a largo plazo 44 aún sigue interesante estas estos muchachos Virgin Galactic esto es moneda al aire esto es moneda al aire por favor AT&T 14.99 estamos esperando los 14 pero un poco más abajo ok los 14.7 por lo menos AT&T se mantiene a los 111 ok ya te dio los 109 109 108 son interesantes y ahora la he ocupado 112 tampoco se ve nada mal para Targa si estamos pensando largo plazo dólar general igual 106 a largo plazo están muy interesantes Uber 46 pero a mí a Uber me gustaría ganarlo un poco más abajo por lo menos la 200 también tenemos a Frontier la aerolínea 487 mira si nosotros vamos a largo plazo aquí hay chance aún no es una recomendación para ti JetBlue también hay un Fortinet JetBlue UPS UPS ya se le pegó bien a partir de los 150 a la 20 a 158 a sacar ganas sacar profe verá eso interesante verá eso largo plazo estamos pensando largo plazo acá y Will Resort me gustaría un poquito más abajo y vamos a esperar la más abajo que puede subir pues que se vaya muchachos quién sabe por lo menos la zona de los 79 tenemos Las Vegas San tenemos un cielo redondeado con Las Vegas San este 20 posiblemente para seguir cayendo más vamos a buscarla ya comenzando en la zona de los 38 ya con gatillo en mano ahí ok con gatillo en mano muchachos vamos a revisar Coca-Cola que onda con Coca-Cola no sé si alguien ha estado operando Coca-Cola yo tú sabes que a mí me gustan los 53 52 dólares si a ti te gusta los 55 pues vamos a los 55 y todo revuelta a la 20 y después sacar ganancias para sacar profit ok a mí me gusta esta zona y esta zona estamos vigilando Lucy Lucy la zona de los 556 moneda al aire toma en resistencia moneda al aire pelotón que onda con pelotón recuerda la asociación con Lululemo Lululu hizo que se despertara y pelotón la tenemos en resistencia 5 a 10 donde la entrada para pelotón nuevamente Alex mira sonita al doble piso realmente a partir de los 435 cercano a los 435 ahí es nuestra zona pexi 169 160 aunque los 169 168 porque te pueden venir a tocar esta sonita 165 rebote a la 20 para sacar ganancias para hacer un trading por lo menos superficie 158 también sonitas para ir acumulando de poco a poco y acumulando de poco a poco muchachos sin desesperarnos déjame revisar clorox que cloro la teníamos allá a los 39 a los 29 perdón a los 26 la estamos esperando los 126 por lo menos 126 para clorox está interesante a partir de ahí ya está interesante nos estamos adelantando un poco al movimiento porque aquí necesitamos una confirmación y como buscamos esa confirmación a las de que tú hablas nos vamos a 4 horas o una hora a buscar una velita verde superando la vela roja aquí no hay nada en 4 horas en una hora no tenemos nada lo que tenemos es resistencia pegadito a la 20 y esto es 20 para seguir cayendo que necesitamos entonces que penetran la 20 tengamos un retesteo de la 20 aquí sería entrar por ruptura el problema si tenemos una ruptura con una vela elefante o una vela envolvente ok una velita verdecita muy bonita o rompimiento apoyo con una vela martillo pegadito a la 20 con volumen el movimiento el desplazamiento no es mucho hasta las 50 porque ahí sería nuestra toma de ganancia porque esto se ve que es 20 para seguir cayendo ok así que no tenemos ahí ninguna confirmación o sea si me dice Ale tenemos entrada en Clorox técnicamente no tenemos entrada lastimosamente aquí estaríamos entrando por un rebote directo recuerda que el rebote directo es apostando que va a ocurrir o por el fundamental que es la compañía ok o por el fundamental donde entonces sería la zona Ale donde la esperaríamos bueno al doble piso a partir de 220 ahí tenemos el lateral ok bueno vamos a revisar una temporalidad más mayor en la 20 en la semana no tenemos nada en la mensual por debajo del asiento de esta tampoco tenemos nada aunque desde un movimiento técnico porque mira como los movimientos que he hecho anteriormente ahí tenemos oportunidad por eso la tenemos un poquito bajito 126 ok pero a partir de 129 128 para mí se ve interesante para mí ok tenemos también a disney que sigue zona por acumular tenemos a dear que estamos esperando 380 ya para dear a dear le estamos esperando acá la zona de los 344 345 que la zona que estamos vigilando tenemos a xx y rebotando y si estamos adentro también está dentro de Enfast Energy porque recuerda que la zona que tenemos nosotros es 117 y espero que la hayas aprovechado ok vuelvo a CCL nuevamente porque se me estaba olvidando decirte esto que es muy importante CCL CCL está informando el primer beneficio trimestral desde la enfermedad ok y está apuntando muy fuerte para las reservas para 2024 no sé si a ti te gustan los 13.82 para pegarle CCL ok no sé si te gusta déjame revisar dónde está Royal Caribbean muchachos donde tenemos Royal Caribbean si está moviendo bien por esto la tenemos en la zona de los 93 cayendo casi un por ciento 93 la 200 por lo menos sería una zonita ahí para para RCL ok 3M 3M también estaba interesante la zonita que se estaba moviendo por lo menos para hacer otra idea estaba interesante no sé si va a venir a buscar el doble piso o no pero la zona está está chula la zona donde he estado por lo menos el trading no significa que es una idea de inversión para ti 93 aunque que nos dio una mejor zona de los 90 no se van a ir al doble piso 91 04 pero también está interesante muchachos está interesante ok le tiramos otra ojeada a las que mencionamos en la mañana no compañías de energía recordemos que esta energía residencial ok muchachos next energy es energía residencial o como ejemplo en la florida la fpl ok así es de esta compañía de este mismo tipo ok 58 rebotando un poco ok por lo menos ahí tenemos una pequeña confirmación ok por lo menos una velita verde déjame ver 4 horas 4 horas cuando esto le pega la gana de cargar muchachos imagínate zona de 258 la solita que nos dio el día ayer 4 horas estamos lo mismo que la diaria muchachos vamos a ver la vela no ha terminado aún faltan 10 minutos tenemos una velita verde ahí pareciera no tenemos una velita déjame ver una hora como tenemos esto en una hora si tenemos ahí tenemos la confirmación por lo menos hasta la 20 por lo menos hasta la 20 ok esa caída es buena no sé si el problema es la caída que tiene son las proyecciones de ingresos porque la misma compañía ha dicho van a ser menores para 2024 y se le ha bajado mucho el precio objetivo no sé si hay que aproveche ese movimiento vamos a la 20 cercana a la 20 para hacer ganancias su hermana también ok NEP era partner ok 30 de 6 también rebotando un poco no sé si te gusta esta movimiento tendencia bajista aquí para rebote para rebote muchachos por lo menos para una monedita al aire déjame revisar el planet fitness también que le hemos estado siguiendo vamos a ver si me acuerdo aquí lo tiramos a ver si me acuerdo del 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 ticket sí web para esta compañía y la tenemos y creo que es este no PLNT planet fitness la tenemos en la zona de los 48 49 ya le pegaste también a los 44 que fue la mejor zona que tuvimos muy bien si tú le pegaste los 44 por lo menos ya 4 dólares lo llevas ya ganado muchachos ok lo llevas ya ganado también vemos ahí alguien más 174 si alguien le pegó en esta zonita de los 162 a la 20 primera zona para sacar ganancia siempre y cuando tú así lo decidas déjame ver btc donde está para ello los muchachos btc también está interesante pero ya estamos dentro y los mercados siguen verdecitos por ahora espero que se nos tenga así muchachos durante todo el día ya sabes estamos en un viernes que no se nos olvide btc se sostiene esos 27.000 no está haciendo nada btc retrocediendo un poco nada brother buscando la parte baja de ese rango tú sabes que ahí vamos en la parte baja de ese rango nos vamos muchachos con los índices dejando los verdecitos Dow Jones como lo estás viendo ahí 45 52 estos cambios constantemente si lo queremos medio porcentaje serían 022 de positivo 057 positivo para el SP500 también 1 ya 1,08 de ganancia para las tecnológicas del NASDAQ recuerda que habían sido golpeadas hace un día y medio o sea el miércoles estaban cayendo con mucha fuerza y tenemos las en boca saltando un 0,33 sigue el bit retrocediendo aquí estamos leyendo noticias también el temor de un cierre del gobierno crece a medida que McCarthy presenta un plan de votación partidista vamos a ver estos políticos no se ponen de acuerdo se tiran la bolita para un lado y para otro brother mañana es el último día recuerda si el gobierno no se pone de acuerdo mañana sábado y se cierra el gobierno lo más probable es que al lunes amanezcamos con un retroceso en los mercados esperemos de que no esperemos que si terminamos verdecito iniciar octubre verdecito pero si no vamos a ir a buscar oportunidades cuídense mucho muchachos fuerte abrazo ok nos vemos en la próxima gracias por estar ahí disculpen por la voz pero hoy es un día que quería estar presente con ustedes porque se estaban esperando los datos de inflación y lo bueno disfrutemos del mercado verdecito por ahora porque esto puede cambiar en el transcurso del día o el transcurso de las próximas horas si los políticos no se ponen de acuerdo para la siguiente semana fuerte abrazo bendiciones para cada uno bye bye